no 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 mirad un poquito de gasil mirad un poquito de gasil la fuerza del gran no lo merece eh, ojo a ese acantilado el terremoto habrá sepudido esto lo bastante para crear una cornesa intentan acerbarlo y 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 acerbarlo ¡Espienta! 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 No! ¡Espienta! ¡Eh, eh! Guau, 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 guau! Tenés esta retirao, pero me han estado dando siempre. Hay que salir de aquí. Kuria, no? ¿Enteres? Sí que fabricó espada ise. ¿Por qué dejarlas tiradas por todas partes? Así que has luchado en muchas guerras, ¿no? ¿Nunca has tenido algo como el Rangarón de tu lado? Así es. Y la criatura no garantiza nuestra victoria. Vale. ¿Está subiendo? Ah, bueno. Aquí en donde la mariposa. Vale. Otro terremoto. Si siguen produciéndose, todo esto va a venirse abajo. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! No, 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 no. Nos vamos, adiós. Sí, nos va a matar. Cuidado, detrás de ti. Vale. No, esos hay diferentes. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. dos llames para ocuparse. Entonces, abrí su copre y te donaba material. Bueno, siempre estás callado, pero esto parece excelente. Claro. No, 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 no. No estás hablando de esta nueva. No, no, no. No estás hablando de esta nueva. No, no. Cabe listo, cabe listo. Vale, cambiamos de arma. Y, por favor, no. No, no. ¿Qué pasa? Tiene que luchar contra Thor, que eso estaba claro ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pongo tres mejor, por si acaso, y ahora sí ya, todos los cabos sueltos, de misiones secundarias y demás, pues ya. Los hermanos Udra creyeron que si un anillo de oro era un buen regalo, con un módulo infinito de anillos se ganaría en el corazón de Odín para siempre. Pero no fue así, no tengo ni idea. ¿Dónde irán la casa esta? No sé dónde voy. Tío, ¿puedes mirar a ver si está helado? ¿Qué está el qué? Helado. ¿Hay helados? ¿Porto helados? Que si porto helado. Que si está helada. ¿Helada el qué? Ah, helada. No, era el chico de te hiciste escribostía. Pero es que me gusta mantenerme ocupada. Estos sí son unas buenas armas. Vale, y si quiero mejorar a Atreus. Mira, ya veis este escudo, no me decía mucho en el final. ¿Y el canillo de allí? Vamos a cambiar de arco. Este me gusta, pero... Vamos a buscar este. ¿Sabes qué quieres? Voy a por mi martillo de porja. ¿Nos marchamos? Voy a cambiar de alma ahora también. ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Gracias. ¡Vas muy bien! Cierro la puerta. Claro, en aire. ¿Tú quieres...? No, yo vivo en un pueblo normal de chocolate, cariño. ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Es aún mejor. Freya. Gracias. 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 La muerte es una parte de la vida, mi amor. Solo quiero estar preparada cuando llegue mi hora. Los mortales debemos hacer estas cosas. Estoy contenta por compartirlo contigo. ¿Estás callado? No tengo nada que decir. Pues di algo igualmente. Me gusta oír tu voz. Una pira funeraria. No es lo que habría escogido. ¿Eh? Nosotros enterramos a nuestros seres queridos. ¿Me dejarías encerrada bajo tierra toda la eternidad? Así te tendría cerca de mí. Qué conmovedor. Mi cadáver putrefacto te haría mucha compañía. Tú mismo quisiste ser el dueño de tu vida una vez, ¿no es así? Eso fue diferente. Las circunstancias, sí. El propósito, no. Te preparas para un lejano futuro. Tenemos mucho tiempo por delante. Deseo un futuro mejor. Que existirá sin que esté yo. Cuando llegue ese día. Para ti. Y para nuestro hijo. Siempre caminaremos juntos, Kratos. Siempre serás parte de mí. Y yo siempre seré parte de ti. Y cuando tú te vayas, esa parte de mí morirá. Faye. Sentiré tanto tu ausencia. La culminación del amor es el sufrimiento. Y aún así amamos. A pesar de lo inevitable. Abrimos nuestro corazón. Cuando se apague la pira, quiero que recojas mis cenizas. Y las disperses desde la cima más alta de los reinos. Quiero que hagas eso por mí. Un dolor profundo es haber amado con plenitud. Abre tu corazón al mundo igual que me lo has abierto a mí y encontrarás cientos de razones tienes de seguir viviendo en él. Música Música Gracias por ver el video. 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 ¿Estás listo? Sí. Seré vuestro general. Será un gran honor luchar a tu lado, general. Sí, hermano. Como siempre a tu lado. Bueno, dinos tus órdenes. Hacia el templo. ¿Crees que es buena idea irte sin provisiones? Pues... ¿General? Señor. ¿General? General. Señor. Eh, tío. Digo, general. Tío. 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 Decidí venir a estas tierras A escapar del pasado Y empezar de nuevo No puedo ocultarme más Yo no quiero esta guerra Hemos sufrido mucho La profecía no nos guió hasta aquí Y no ganará esta batalla Las guerras las ganan aquellos que están dispuestos a sacrificarlo todo Y si ese es el coste de la venganza Que así sea Odín ya nos ha arrebatado demasiado Los reinos ya han sufrido demasiado Cueste lo que cueste Hoy esto se acabará Si para que Odín arda tengo que caer envuelto en las llamas de la gloria Entonces lo haré Con una enorme sonrisa en mi cara Por Brock No me trae No me trae Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Sí! ¡Sí! La torre de Muspelheim cayó. Y si Odín va ahora a por Niflheim. ¿Quieren parar el Ragnarok? Hay que parar las máquinas de guerra. ¡Esto no es empezar bien! Espera. Ingrid, no tenemos tiempo. Lo sé. Espera. ¡Ingrid! ¿Y bien? Tenemos trabajo. Vosotros tres, seguid. Atreus. Freya, conmigo. Vigilad los flancos. A las máquinas de guerra. ¡Por aquí! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡El diablo! ¡Cuidado, hermano! ¡Estás cubierto de Pyfrogs! ¡Adelante! La torre de Niflheim no tiene buen aspecto. Aún hay tiempo. Tenemos que... ¡No! ¡Angel Boda! Sabía que aparecerías. ¡Fartarrano! ¡Oilado! ¿Y ahora qué hacemos, hermano? No hay otro plan. Nuestro objetivo sigue siendo las máquinas de guerra. Deberíamos ir a por la locidad en la torre de Asgard. Sin el Ragnarok es la única forma de atravesar el muro. ¿La debilidad de Rinsur? Dijiste que solo Surtur sabía usarla. Esperemos que me equivocase. ¡Ojo con la cola! ¡Auca! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Arme! ¡Tierro! ¡Auca! ¡Auca! Las máquinas de guerra las usamos contra la debilidad y atacamos la ciudad con nuestros aliados. Suena desesperado. Bien. La desesperación es nuestra ventaja. Habría preferido un gigante de fuego destructor de reinos, pero sí, la desesperación es mejor que nada. ¡Listo! Eso ha sido... ¿Eso ha sido...? Sí. La nueva reina de las Valkirias de Odin es buena. Eso lo complica todo. Estoy de acuerdo. Pues démonos prisa. Atento. ¡Auga! ¡Planco derecho! ¡Enemigo detrás, Rathor! ¡Cuidado a la derecha! ¡Estás ardiendo, Kratos! ¡Se pasará! ¡Así aprenderán! ¡Enemigo detrás, Rathor! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Dentrás de ti! ¡Cuidado! ¡Rathor! ¡Último enemigo! ¡Auga! ¡Auga! ¡Por aquí! ¡Arriba! ¡Jormungan! ¡Vaya, me alegro! Pero no nos siguió desde Midgar ¡Qué curioso! Al menos mantendrá ocupado a Thor Parecen ansiosos ¡Bien! ¡Ahí vuelve! ¡Cuidado hermano! ¡Estás cubierto de Viprost! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Maldita sea! ¡No paremos! Ya están todos muertos. Algo es algo. ¡Así no avanzamos! ¡Los Engelias regresan del Valhalla en cuanto los matamos! ¡Ahí van los refuerzos de Alheim! Nos quedamos sin ejércitos. Parece que los gigantes lo consiguieron. ¿La serpiente es diferente? Es diferente. Pero cuando estuve fuera, da igual, más tarde. La conexión de los Engeliar con el Valhalla. Mis hermanas y yo la cortaremos. Venga. Ni rastro de los enanos aún. Sindri no nos decepcionará. Confiemos en él. Aguantad lo que podáis. Iremos a la torre de Svartalfain.